¡Ay, Pablo, Pablo! Bueno, vamos a lo de la Granada. La Granada en el centro de menas de Hortaleza, que ha suscitado un debate político formidable, no porque en sí mismo el asunto lo mereciera, sino porque está tan encrespado el patio que tú sueltas un grano de sal e inmediatamente se suscita la Tercera Guerra Mundial. Es exactamente lo que está ocurriendo. Hechos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sandro Meco nos lo cuenta. Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Hortaleza. 9 menos cuarto de la mañana del miércoles. Los trabajadores descubren una granada en el jardín. Está colocada en una papelera, envuelta en una bolsa y tiene la anilla puesta. A las 11 llegan los TEDAX, los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos de la Policía Nacional. Detonan el dispositivo tras haber asegurado la zona. No ha habido víctimas que lamentar. ¿Pero podría haberla sabido? El artefacto es una GR-42. Se trata de una granada de mano proveniente de Rusia y otros países de Europa del Este. Suele ser utilizada para el entrenamiento militar. Según fontes policiales, el dispositivo llevaba mucho tiempo en desuso, pero contenía TNT. Además, estaba recubierta de metralla para amplificar los daños. Pese a su peligrosidad, la GR-42 es fácil de conseguir. La policía asegura que se pueden adquirir de forma ilegal en varias páginas especializadas en armamento. Desde la prensa, se han dirigido muchas miradas a Vox. Un centro de menores que señaló Vox en Madrid atacado con una granada. La palabra de Vox apunta. El fanático dispara. Incluso han cuestionado si lo condenan. No, si le parece, me encanta. Oiga, mire, vamos a ser serios. Mire, es que hacen ustedes unas preguntas que habrá de ser serios. ¿La condena? No, no, no. No, mire, no la condeno. Me encanta que pongan granadas en un centro. Ya está, ya le he contestado. Hombre, por favor, un poquito de seriedad, ¿eh? Un poquito de seriedad. Claro que la condenamos. Algo parecido ha ocurrido desde el ámbito político. Isabel Díaz Ayuso acusa a Vox de tener una doble vara de medir. Me preguntan que qué opino de las conductas incívicas según el origen de quienes las cometen. Eso quiere decir que aquí, dependiendo de dónde proceda cada uno, esa conducta incívica es más o menos aceptable. ¿Qué pasa? Que si es españolazo, es de los nuestros, la conducta incívica está bien vista. Más contundente es Irene Montero en Twitter. A la extrema derecha violenta e inhumana se le hace frente con políticas que garanticen los derechos de todos y con una sociedad que dice no al odio. Sin embargo, los datos confirmados hasta ahora no nos permiten identificar al autor. Lo único seguro es la información revelada desde el propio centro. En torno a las seis y media de la mañana, un ex residente mayor de edad intenta entrar en el centro y se le impiden los vigilantes. Ese es el único hecho. No hay ninguna información más. E independientemente del autor, los trabajadores aseguran que tienen miedo de volver a ser atacados. La situación es un polvorín. Hay que poner freno a esto ya desde las instituciones. Si no es una granada, otro día será otra cosa. Y encontraremos aquí a cabezas rapadas que nos cosan a palos. Tenemos una sensación de amenaza permanente. El hecho ocurrido hoy no se puede considerar aislado de la situación prolongada e insostenible del centro.